¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3. El día de hoy vamos a estudiar la clase de inglés para sexto grado y para ello nos acompaña el maestro Francisco Javier Guzmán. Gracias por estar con nosotros y allá en casa, ¿están listos para aprender? Recuerden que cada vez estamos más cerca de hablar inglés como unos expertos. ¿Ustedes han notado avances? Es importante que pongan en práctica sus conocimientos. Les aseguro que es muy emocionante descubrir que nuestro esfuerzo ha valido la pena y hemos logrado aprender cosas nuevas. Es hora de comenzar. ¿Ya están listos? Pues iniciamos. Hola niñas y niños. Bienvenidos y bienvenidas a otra clase de inglés en Aprende en Casa 3. El día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestro profesor Francisco Javier. Maestro, bienvenido. Gracias Larisa. Hola niños y niños. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes en Aprende en Casa 3. Recuerden que es muy importante usar cubrebocas si tienen que salir de sus casas. Así que vamos con Ajo listo para que nos diga cómo lavarnos las manos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias a Jolisto. Y ahora sí, vamos a comenzar la clase. Qué bueno, profesor, que se está cuidando y está cuidando a los demás usando cubrebocas. Tienes razón. What about you, girls and boys? Are you taking care of yourselves? Y ustedes, niñas y niños, se están cuidando. Es importante usar cubrebocas y lavarse las manos. Pero eso no es todo. Aquí les tenemos algunas otras recomendaciones. Vamos a verlas. ¡No, don Leopoldo! Keep your distance. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. Keep your distance. O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. Así. El artista dice. Eat healthy food. ¡Oh! Tomato. You say tomato. Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Bien, vamos a comenzar la clase con una actividad que nos ayudará a fortalecer nuestra memoria y coordinación. Are you ready? ¡Yeah! ¿Están listas? ¡Sí! ¿Están listos? Estamos listos, maestro. Pero antes vamos a ver los materiales que vamos a necesitar en esta clase. ¿Les gusta jugar? ¿Tienen buena memoria? Bien, vamos a explicar la actividad, Darisa. Aquí tenemos números del 1 al 4. Para cada número tenemos asignada una acción. Como les comenté, esta actividad es de memoria y coordinación. ¿Te parece si los checamos y ahorita practicamos? En el número 1 es touch your head. Número 2, touch your knees. Número 3, clap. Y en el número 4, touch your shoulders. Bien. ¿Estás lista? Sí. Ok, comencemos. One. One. Two. Two. Four. Four. Three. Three. Muy bien. Ahora voy a borrar las instrucciones. Espero que se las hayan memorizado. Uy, a ver si me acuerdo, maestro. Estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Bien. ¿Te gustaría decir los números, Larisa? Número 1. One. Two. Two. Three. Three. And four. Four. Ok, muy bien. ¿Puedo decirlos otra vez? Adelante. Número 1. One. Three. Three. Four. Four. Two. Two. Muy bien. Larisa, ¿qué te parece si ahora los dos hacemos los movimientos y alguien más nos dice los números? Excellent idea. Excelente idea. ¿Qué tal ustedes? Díganos los números y nosotros hacemos los movimientos. Ok. Three. 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 Uno. Four. Two. Muy bien. Muy bien. Lo hiciste muy bien, Larisa. Espero que les haya gustado el juego. Recuerden que este lo pueden realizar con toda su familia. Pueden cambiar las acciones para cada uno de los números y estoy seguro que se divertirán muchísimo. Mientras más practiquemos, más fácil será aprender nuevos temas. También es importante repasar lo que vimos en las clases pasadas. Tienes razón. Hace algunas clases, Larisa, aprendimos cómo aceptar una invitación educadamente con las frases... Yes, I can. Sí, sí puedo. Yes, I could. Sí, podría. Y, yes, of course, I can. Sí, por supuesto que puedo. Después aprendimos cómo rechazar una invitación o una petición educadamente. Aprendimos las frases... Sorry, I can't. Lo siento, no puedo. I appreciate the invitation, but I can't. Aprecio la invitación, pero no puedo. I would love to, but I have other plans. Me encantaría, pero ya tengo otros planes. Muy bien, maestro. ¿Podríamos ver algunos ejemplos de cómo se usan estas frases en una conversación? That's a very good idea, Larisa. ¿Te parece si vemos la siguiente conversación entre mis amigos Rigoberto y Rita? Y ustedes, niñas y niños, pongan mucha atención y traten de identificar las expresiones con las que aceptamos o rechazamos alguna invitación o alguna petición. Bien, adelante. ¡Hola, Rigo! ¡Oh! ¡Hola, Rita! ¿Cómo estás? Estoy bien. Thank you very much. And you? I am fine, too. Thanks. But I'm a little bored. Would you come to my house to play basketball? I appreciate the invitation, but I have to stay home. You are right. We have to stay home. Then, would you like to play video games? We can play online. I would love to, but I can't. I have to record a video for my English class with teacher Frank. Your English is excellent. Can you help me with my English homework some day? Yes, I can. Can I call you tomorrow morning? Sorry, I can't. But I can call you in the afternoon. Can you speak with me then? Yes. Yes. Of course, I can. Could you please say hello to teacher Frank? Yes, I could and I will. Okay. Goodbye, Rigo. Bye, Rita. Good morning, maestro. Did you pay attention? Pusieron atención? Identificaron cada una de las veces que Rita y Rigo aceptaron o rechazaron alguna invitación o petición? Y tú, Larisa, ¿las identificaste todas? Creo que sí. Bien. Aquí tenemos la conversación impresa con todas las respuestas cubiertas antes de descubrirlas. Vamos a ver si las recordamos. ¿Te parece bien, Larisa? Claro que sí, maestro. Yes, I think it's a great idea. Sí, creo que es una gran idea. Ustedes en casa también traten de ver si recuerdan cada respuesta antes de que el maestro Francisco la descubra. Muy bien. ¿Me ayudas traduciendo la conversación, Larisa? Okay. Hello, Rigo. Hola, Rigo. Oh, hello, Rita. Oh, hola, Rita. How are you? ¿Cómo estás? I am fine. Thank you very much. And you? Estoy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? I'm fine, too. Thanks, but I'm a little bored. Estoy bien. Gracias. Pero estoy un poquito aburrida. ¿Podrías venir a mi casa para jugar básquetbol? ¿Podrías venir a mi casa para jugar básquetbol? Okay. Y aquí tenemos la primera respuesta. ¿Recuerdan si Rigo aceptó o rechazó esta invitación? ¿Tú qué opinas, Larisa? La pregunta no me recuerdo. ¿No? I appreciate the invitation, but I have to stay home. Okay. ¿Tú crees que la rechazó? Bien, vamos a descubrirla. Es correcto. Rigo no aceptó esta invitación porque tiene que permanecer en casa. Okay. I appreciate the invitation, but I have to stay home. Aprecio la invitación, pero necesito quedarme en casa. You are right. We have to stay home. ¿Tú estás bien? We have to stay home. Necesitamos quedarnos en casa. Then, would you like to play video games? We can play online. Luego, ¿podríamos jugar videojuegos? We can play online. ¿Podríamos jugar en línea? Okay. Y aquí tenemos la siguiente respuesta. ¿Creen que rechazó o aceptó Rigo esta invitación? I would love to, but I can't. Okay, vamos a ver. I would love to, but I can't. Muy bien. Me encantaría, pero no puedo. I have to record a video for my English class with teacher Frank. Tengo que grabar un video para mi clase de inglés para la maestra Frank. Maestro Frank. Maestro. Muy bien. Your English is excellent. Can you help me with my English homework someday? Tu inglés es excelente. ¿Podrías ayudarme con mi clase de inglés algún día? Muy bien. ¿Qué creen que respondió Rigo? ¿Aceptó o rechazó esta petición? Yes, I can. Muy bien. Vamos a ver. Okay, es correcto. Rigo aceptó la petición. Yes, I can. Can I call you tomorrow morning? Sí, sí puedo. ¿Podría llamarte mañana en la mañana? Y aquí tenemos una respuesta de Rita. ¿Cuál podría ser, profe? Sorry, I can't, but I can call you in the afternoon. Okay, vamos a ver. Es correcto, Larisa. Lo está haciendo muy bien. Sorry, I can't, but I can call you in the afternoon. Lo siento, no puedo, pero... ¿Puedo llamarte en la tarde? ¿En la tarde? En la tarde. Muy bien. Can you speak with me then? ¿Podrías hablarme después? Okay. ¿Qué creen que respondió Rigo? ¿Aceptó o rechazó esta invitación? Yes, of course, I can. Vamos a ver. Es correcto, Larisa. Se ve que pusiste mucha atención a la conversación. Sí, por supuesto, sí puedo. Muy bien. Rita, could you please say hello to Teacher Frank? ¿Podrías decir hola al Maestro Francisco? Okay. ¿Qué creen que respondió Rigo? Yes, I could. Okay, vamos a ver. Excelente, Larisa. Yes, I could, and I will. Teacher, what is the meaning of, and I will? Y lo haré. Sí, sí podría, y lo haré. Okay. Okay, goodbye, Rigo. Goodbye, Rigo. Bueno, adiós, Rigo. Bye, Rita. Adiós, Rita. Muy bien, Maestro, me gustó mucho este ejercicio. Very good. Muy bien, niñas y niños. Ya vimos las formas de aceptar o rechazar peticiones o invitaciones. Ahora, Larisa, ¿te parece si repasamos las expresiones que nos sirven para realizar una petición o una invitación? Sí. ¿Cuáles de esas expresiones identificaste en la llamada? Recordemos que estas expresiones son can, would y could. ¿Cuáles identificaste en la llamada? Can. Okay, muy bien. Could. Could. Perfecto. Would. Aquí no tenemos una petición, aquí están respondiendo. ¿Cuál sería la petición? Un poquito arribita. Would. Would. Muy bien, aquí tenemos la petición. Would you like to play video games? En esta tenemos la respuesta. ¿Alguna otra que veas con can? Could you please say hello to teacher Frank? Okay, muy bien. Esta es una petición. Can you help? Can you help me with my English homework someday? Perfect. Muy bien, Larisa. Excellent. Muy bien, aquí tenemos unas tarjetas, Larisa, con verbos que nos ayudan a hacer peticiones o invitaciones. Muchas gracias. ¿Conoces estos verbos, Larisa? Más o menos, maestro. Más o menos, okay. Help. ¿Lo conoces? Ayudar. Ayudar, muy bien. ¿Me podrías dar un ejemplo con help? ¿Alguna oración? Can you help me with my pronunciation? Okay, perfect. Muy bien, perfecto. Okay. Of course, I can help you. Muy bien. Close. Cerrar. Perfecto. Can you close the door? Muy bien. Can you close the window? Podría ser otra oración. Muy bien. Okay, cook. Cook. Cocinar. Perfecto. Perfect. Te voy a dar una oración. I like to cook chicken. ¿A ti te gusta cocinar, Larisa? Me gusta, pero no sé mucho, maestro. ¿Y cuál es tu platillo de esos que te salen mejor? Calditos. Caldos. Soap. 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 Muy bien. Okay, continuemos. Watch. Mirar. Perfecto. Perfect. Mirar. ¿Me podrías dar una oración, una petición? Con watch. Can you watch a movie with me? Muy bien. Muy bien. Es correcto. Sí, perfecto. Richard, ¿podría escribirla? Nada más terminemos de checar estos dos brevos, Larisa. Okay. Y continuamos. Okay. Study. Estudiar. Perfecto. Do you like to study, Larisa? Yes, I like to study. And you kids, do you like to study? Estoy seguro que sí. Y por último, open. Abrir. Abrir. Okay. ¿Alguna oración, Larisa? Can you open my book? Perfect. Muy bien. Es lo que hacemos en la escuela. Can you open your books? Muy bien. Entonces, ¿te parece si hacemos algunas peticiones o invitaciones con algunos verbos, Larisa? Ajá. ¿Podría escoger alguno? Oh, ya habías escogido watch, me parece, ¿no? Sí. Sí, entonces déjame. Lo voy a colocar aquí. Y ya habías mencionado tu petición. ¿Lo puedes escribir, por favor? Sí. Can you watch? Watch. Muy bien. A movie. With me. Okay. Recordemos que es una petición o una invitación, Larisa. ¿Qué nos falta aquí? Muy bien, Larisa. Ya tenemos la oración. Pero, ¿cómo queda esta oración en español? Can you watch a movie with me? ¿Podrías ver una película conmigo? Okay, perfecto. Yes, I can. Sí, sí puedo. O sí podría. Okay. Perfecto. ¿Te gustaría escoger otro verbo, por favor, para hacer otra petición? Study. Perfecto. ¿Quieres te ayudar? Colocarlo aquí. ¿Qué petición o invitación podríamos hacer con el verbo study? Estudiar. ¿Would you like to study English with me? Okay. Muy bien. ¿Qué ayuda? Two. Two. Study. Study. Y ahora ya sé que es solo al final. Solamente al final. Recuerden, niñas y niños, en inglés solamente colocamos question marks, signos de interrogación, al final de nuestras peticiones o invitaciones. Muy bien. ¿Te gustaría estudiar inglés conmigo? Muy bien. ¿Y cuál podría ser una respuesta? Recordemos que podemos aceptar o rechazar las invitaciones o peticiones que se nos hacen. En este caso, ¿tú cuál crees que podría ser la respuesta? Sorry, but I can't. Ok, muy bien. Sorry. But I can't. Y ahí estamos haciendo una respuesta educada también, ¿no? Es correcto. Recordemos que también en inglés es muy buena idea siempre dar un motivo de por qué no aceptamos una invitación o una petición. Sorry, but I can't. ¿Por qué no aceptamos esta invitación? Tengo otros planes. Sorry, but I can't. But I have other plans. Muy bien. Sorry, but I can't. Muy bien, Larissa. Espero que hayas entendido el tema del día de hoy. Ustedes en casa pueden escribir en sus cuadernos sus propias peticiones utilizando estos verbos. Very good. Muy bien. Esta fue la clase del día de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho y que también se hayan divertido tanto como nosotros. No se les olvide que pueden ver esta clase las veces que quieran a través de internet. Y recuerden que es muy importante que todo lo que vimos hoy lo sigan poniendo en práctica. I will see you soon. Nos vemos pronto. Maestro, muchísimas gracias por la clase de hoy. Thank you, Larissa. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con a veces sí, a veces no, inglés. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, los vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así. Exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. A 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos. Profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasas.com. Aprendeencaza.gov.mx Muy bien. Ya estamos más cerca de hablar y comprender el idioma inglés. No olviden repasar la clase de hoy y poner en práctica lo aprendido hasta ahora. ¿Qué les parecería escuchar una de sus canciones favoritas en inglés e intentar transcribirla en una hoja de papel? Este es un ejercicio que ejercitará su oído y permitirá que se familiaricen con la pronunciación del idioma. ¡Inténtenlo! Es hora de despedirnos, pero no olviden que en Aprenden Casa 3 estaremos esperándolos para seguir estudiando inglés. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto te conviertes en maestra! Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo a nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. Gracias por ver el video.